No solo las cuatro ruedas, sino específicamente vamos a charlar de las dos ruedas, las motos. Primero, el dato, ¿no? Está creciendo la venta de, lo llaman motovehículos, de motos directamente. Es cierto, el gran volumen son las 110, las cab, y ahí lidera, por ejemplo, la gente de Honda. Pero lo cierto también es que en el último año se han presentado diferentes productos que estamos hablando ya de mayor cilindrada, de mayor potencia, y con otros objetivos distintos a los de solo moverse o transitar por la ciudad. Este fin de semana se va a realizar el Travel Fest. Y ya la tenemos en comunicación a María Casares, de El Enduro Park. María, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a huéspedes.ar. Hola, muchas gracias por recibirme. Bueno. Acá estamos, corriendo. Arreglando todo, lo último. Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien. Yo recién decía, es un año de presentaciones, de lanzamientos de distintas marcas. Tuve la suerte de conocer Enduro Park ya hace algunos meses, cuando la gente de La Emilia me invitó a ser host y poder hacer allí test ride y presentar lo que fue el lanzamiento de la Suzuki DR650. Después estuvimos también con el lanzamiento y la presentación de la Benelli TRK702. O sea, la realidad, sé que estuvieron también con la gente de Vogue, presentándola en lo que es el Enduro Park. Pero contale, para la gente que no conoce, ¿qué es el Enduro Park allí, muy cerquita de San Pedro, salida a Río Tala de la Ruta 9 de la Panamericana? Bueno, el Enduro Park es un parque de motos pensado para moto big trail, moto grande de viaje. Sobre todo el concepto ese, ¿no? Moto de viaje, se diseñó el lugar para eso, para dar cursos y presentaciones, eventos, todos los circuitos están, son varios circuitos, todos armados, pensados para ese tipo de moto. Por supuesto, también tenemos moto de más baja cilindrada, pero está especialmente pensado para las motos grandes. También, no solo los circuitos, sino también las instalaciones. Cuando uno viaja en moto, le gusta disfrutar del lugar, de lindos atardeceres, del lugar donde se queda. Nosotros tenemos toda una parte de glamping para seguir disfrutando la aventura, pero cómodamente. Bueno, básicamente es un parque para eso y pensado para eso y que vamos adaptando según el evento o la actividad que va surgiendo dentro de ese mundo, ¿no? Bueno, y este fin de semana están preparando un evento especial, que es el Travel Fest, donde el Enduro Park se abre realmente para un montón de participantes. O sea, más allá de que no es una fecha cerrada, no es una fecha en la que quizás tenés que juntar con un par de amigos para utilizar y alquilar el glamping. Van a estar, contame, sábado y domingo, todo el día, de 10 a 20. ¿Y cuáles son las actividades que van a poder realizar aquellos que lleguen y consigan su ticket para este Travel Fest? Bueno, es una exposición de motos, por ponerlo de alguna manera sencilla, de moto de viaje, moto de aventura, que tiene la particularidad de que, además del tipo de moto que se expone, vamos a usar todos los circuitos. Entonces hay disponibilidad de motos de las distintas marcas para que puedas hacer test rides. También van a haber UTVs, ATVs para probar y, por supuesto, todos los accesorios, servicios, repuestos que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, la idea es que la gente llegue con su moto, pero que también tenga la oportunidad, la posibilidad de probar nuevos modelos que van a estar allí en circuitos guiados, ¿los estimo dentro de lo que es la gran pista? ¿Dos pistas se están teniendo en estos momentos o son más? No, son más. Y ahora en este evento en particular van a estar, vamos a tener tres, cuatro pistas funcionando simultáneamente con distintas marcas. Excelente. Las marcas se van turnando por circuitos, pero dejame hacer una salvedad. No hace falta que vengan solamente con motos, hay gente que viene en auto y en familia, van a ver actividades, van a ver charlas durante todo el fin de semana relacionadas con el tema de viajes, de seguridad, de primeros auxilios. También vamos a tener Dijoke y bandas en vivo, food tracks todo el día, el sábado es hasta la noche. O sea, lo queremos hacer bastante fiesta e inclusivo para toda la familia que encuentren algo divertido para hacer, para probar, para, o sea, no solamente para los fanáticos de la moto. Además el periodo es enorme. Además el periodo es enorme, tal cual, tener la terraza. Es lindo, es para visitar, ¿no? Sí. Para hacer un fin de semana, una salida de fin de semana. Unas vistas bellísimas al río Paraná, que está realmente muy cerca. Contame esto, vos que, digamos, trabajás prácticamente a diario, ¿no? Con gente que le gustan las motos, con las marcas, ¿notás justamente un ambiente más familiar en el último tiempo? O sea, no tanto esto del solitario o el grupo de amigos, sino gente que empieza, digamos, a incorporar a la familia al mundo de las motos. Sí, sí, mucho más. Se incluye, por supuesto, siguen haciendo sus actividades con amigos, incluso solitarios, pero también, y sobre todo, el parque invita mucho a que no dejes de lado a tu familia. Vos podés venir con tus amigos y tu familia, y tu familia hace su actividad, y la verdad que la gente se engancha mucho. Chicos, mujeres, grupos de amigas vienen un montón. Bien, hay que las moteras. Bueno, empezar de ser... Sí, 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 sí. Bueno, este fin de semana vienen muchas moteras, y se quedan a acampar, el ambiente familiar crece cada vez más. Bueno, porque si no, uno tiene que elegir y sacar tiempo de uno para otro, y la verdad que es muy complementario, la pasan muy bien, se divierten mucho compartiendo todos también esta actividad, ¿no? Este fin de semana, 21-22, Travel Fest, Enduro Park, está abierto para todo el mundo. Bueno, digo, porque hay múltiples actividades. Y si yo quiero, te estoy escuchando, digo, pero este fin de semana no puedo, pero tengo mi moto, tengo mi grupo de amigos, queremos ir a probar, queremos ir a capacitarnos también, ¿qué servicios ofrecen desde allí, en Enduro Park, en Río Tal, en San Pedro, para aquellos que dicen, la verdad que quiero algo tranquilo, quedarme en el glamping que estoy escuchando, ¿cómo hago si quiero tener, digamos, también una capacitación? Alguien que me diga, che, mirá, si vos haces esto, la vas a pasar más cómoda arriba de la moto, no la vas a sufrir tanto, no te vas a cansar tanto. Digamos, mejorar también en la técnica, ¿no? Que es lo que uno siempre quiere. Claro, bueno, y también si no tuvieras ningún tipo de conocimiento de moto, podés empezar de cero, podés venir así como te has tirado vos ahora. Eso soy yo, yo estoy ahí, queriendo arrancar. Y decís, bueno, nada, alquilo moto, no, si venís de cero no necesitas alquilar, nosotros te damos el equipo, la moto, todo, y empezás de cero. Con amigos, solo, nosotros hacemos los grupos, eso no hay ningún problema, o como decís vos, alguien que anda en moto, quizás no tiene tanto conocimiento de off-road, por ejemplo, o simplemente quiere mejorar su técnica. Tenemos actividad de fines de semana, hay que, si entran a la página en duropark.ar, ahí van a ver las actividades que tenemos, las fechas que tenemos disponibles, porque no son todos los fines de semana, a veces hacemos fechas privadas para la semana, o sea, hablen con nosotros, estamos siempre ahí, respondemos todo el tiempo, y en general lo que hacemos son actividades de dos días, hay gente que viene solamente por un día, pero es indistinto, depende de cada uno y la disponibilidad que tenga la persona, y si hacen el fin de semana completo, es como mucho más completa la experiencia también, por lo que vos acabas de contar. Ah, y además disfrutar el atardecer allí, mirar el río, si querés te despertás un poquito temprano. Lo viviste, el atardecer, los tragos, los amigos a la noche, la música, es otra cosa, es más completo, pero bueno, de todas maneras se disfruta, y en general sí, lo que pasa es que el que viene por el día, viene otra vez para poder tener la experiencia completa de los dos días, sí. María Cazares, de Enduro Park, este fin de semana, Travel Fest, ya están los tickets, todavía hay lugares. Hay lugares, hay lugares, hay lugares. ¿Dónde se consigue? Yo quiero ir, me nos están escuchando, quiero ir, ¿cómo consigo el ticket para estar este fin de semana en Río Tala? Entren al Instagram de Travel Fest, que es eptravelfest, arroba eptravelfest, y ahí tienen para entrar a la página y los tickets. Están en Pass Line, y pueden sacar el ticket de entrada general, que sirve para los dos días, indistintamente, y si vienen un día con pulserita, entran al otro, y también tienen la opción de acampar, de quedarse a acampar con su carpa, y hay toda una parte de campamento con los servicios básicos de un camping, que va a estar muy lindo también eso, muy lindo preparado para recibirlos. María Cazares, de Enduro Park, muchas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias a vos. Espero verte. Ojalá, seguramente muy pronto nos vamos a encontrar. Me tentó esto de empezar con las primeras prácticas allí en el Enduro Park para subirme a la moto. Claro, cómo no. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. A vos. 20 minutos, 45 minutos. Gracias.